Ay, no todos alcanzaron, no todos alcanzaron Repartámoslos, repartámoslos entre todos Ah no, Linda tiene más, mirá No, pero Linda no se estaba esperando Gracias, Linda Ustedes hicieron una cosa maravillosa y es que Gracias a que nos vencimos por allí Un joven que está allí Dijo que me iba a pasar un duplicado a la llave para poder Entrar y salir, pasar Gracias a ustedes Bueno, entonces ya voy a comenzar a contar la historia De esta casa, que es la casa de la mamá de Douglas La mamá era la abuela Y la abuela Obviamente era revolucionaria Ella era de la NAPO Y entonces permitían En la parte de allá Era un sitio Donde guardaban las armas O sea Se defecaba ahí, ¿cómo se llama eso? La letrina Y entonces ahí agarraban Y echaban las armas y las amarraban en plástico Y la policía Si entraba, allanaban ¿Cierto? Y en medio Entonces mi hercolero Pues si no se iban a meter Tú dices que esta casa Tiene la estructura original Sí Sí, hay algunas cosas que han cambiado Pues el televisor Imaginen que es moderno, ¿no? Pero la gran mayoría Y la esencia El piso, ¿no? Y además lo que uno siente aquí Que siente es la energía Precisamente de esa lucha revolucionaria Del M-19 En ese entonces Aquí no estamos cuestionando Si fue positiva, negativa No, es que se vivió Porque la memoria No es de buenos o malos Aquí no existen buenos o malos En la vida Y algunos Dirán Bueno, listo A mí me parece que es interesante Usted está muy joven Para conocer la historia del M Pero el M fue el grupo guerrillero Que estuvo más cerca Tomás el poder Es más, se lo tomó